Entre tú y yo no hay nada personal, es sólo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor, vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento, quizá te añore, más no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Si a casa afloten mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Así en los dos, no hay nada personal. Llevo en cada gota de mi sangre y en cada paso de mi andar, no necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte, que en nosotros ya no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentres en cada calle, yo te juro que no hay nada personal. Si a casa afloten mis tragedias, de repente las remedias, me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así en los dos, no hay nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre y en cada paso de mi andar, no necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte, es que en nosotros ya no hay nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre. Te llevo en cada gota. Gracias por ver el video.